Como quieras, decides tú, yo quisiera Pongo y confieras, les pongo en pompa y que esperan Quienes eran, de Mississippi a Chile, donde quieran Uno por necesidad, dos por rencor, tres por bendición Vengo a daros una lección y este por vida Pa' que lloren, mamá mira, llora la tuya Y no es una postura, son hechos pilla Soy elegante, caigo bien, tengo flow, sueno real Te doy cero de arena y dos de cal Pinto la sala, dejo a mucho MC en bragas Corto sus alas, algunos van a rayas como cebras Y no se piensen que esa es forma de resolver las cosas Soy un gran reserva, tan solo observa Somos importantes para ti, como el fútbol Hay quienes me ven venir y dicen, mira un ruso Tengo más cara que el monte Rashford Entro en tu casa y no soy un caco Soy la alternativa a tu indie causativa de interior